Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Aquí estoy en la base del Castillo de Onda, donde voy a hacer la pequeña ruta de hoy, donde voy a ir a buscar el Barranco de la Charra. A la izquierda de todo están las tres pirámides. Justo a la derecha de las tres pirámides tenemos el Barranco de la Charra, que vemos ahí una mina, una cantera abandonada, ahí por la izquierda de la cantera. Después subiremos a la montaña del medio, encima de la cantera abandonada y volveremos por una senda que hay arriba. A la derecha habría otra mina abandonada, luego hay unas montañitas y después está el Barranco de las Clochas y al fondo podemos ver el famoso Espino. ¡Vamos allá! Debajo del barrio de la morería tenéis un pequeño parking. Y si no, más adelante en el cementerio hay otro parking. Llegamos al cruce este de Camino de Asfaltados. Por aquí, por la derecha, llegaríamos de la senda de Onda Camina del Marimón. ¿Vale? La que hice el otro día aquí grabada. Muy bien, si seguimos recto, nos iremos a buscar la senda del Maset, para subir por el Maset. Aquí tenemos el palo de Onda Camina, Onda Marimón, que es justo bajar por donde acabo de subir. Ya vamos a la izquierda en busca del Barranco de la Charra. Si queréis venir al Barranco y no queréis hacer todo el asfalto, aquí hay un pequeño trocito donde podéis dejar el coche. Y a partir de aquí, ya el camino ya es de montaña. El desvío a la izquierda para enganchar con el Barranco de la Charra. Por la derecha será luego por donde vamos a bajar. Subimos hasta arriba y bajaremos por la derecha. ¡Gracias! 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 Aquí atravesamos una zona super frondosa. ¡Guau! ¡Guau! Espectacular. esta zona del barranco está ahora limpia que se puede bajar por él gracias a Jesús Martí que es el que me avisó que había limpiado toda esta zona y estaba todo ahora que se podía pasar por aquí llegó también el incendio del 2016 este que hubo aquí en esta zona el incendio fue ahí detrás y por aquí avanzó todo y esto fue una pena porque esto pues antes del incendio habría más pinos en esta zona ¡Gracias! 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 Estoy en el cruce ya en la parte de arriba aquí tenemos una piedra marcada abajo con pintura con una X vale pues tenemos la piedra con la X y tenemos un pequeño postecito con una señal de metal vale que en este punto nos indica por aquí este camino de la derecha es el camino que voy a seguir ahora para subir por arriba y volver a bajar por donde hemos iniciado la ruta pero después si siguieramos recto hacia abajo llegaríamos al cruce donde podemos irnos al Maset o hacia el barranco de Chautena la base también de lo que es el Espino o podríamos irnos ya por el Maset de la Sena de los Pepes Montí Marimón la Fonda del Montí todo aquello vale pero hoy no podemos hacer barranco de la Charra por bajo y por arriba así que senda a la derecha hacia arriba ahora vamos con la bajada aquí hay unas zonas de bajada un poquillo técnica eh jajaja bueno esto es lo divertido ¿no? hasta bajaditas lo que es suerte bro estaba haciendo los 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 que los el Aquí estamos en el cartel de inicio que hemos ido aquí por este lado y ahora como veis hemos bajado por el otro lado. Aquí cerca del cruz de campo y bajo de Calvario también tenéis un descampado donde podéis dejar el coche. Si no queréis hacer tanto de falto aquí dejáis el coche y es un poquito menos de falto. Igualmente hay pero un poquito menos. Bueno pues hasta aquí la ruta de hoy. Si os ha gustado el vídeo, si os parece bien lo que grabo, pues oye, suscribíos al canal y dadme un like. Esto siempre anima a subir a huerto y demás porque ya me queda poco para grabar toda la zona de onda. En las listas de trails de onda tenéis toda la zona de onda para enganchar ahí rutas, todas las que queráis hacer. Podéis hacer los 500 que queráis, siguiendo rutas aquí en onda. Todas las montañas que veáis tienen una senda. Todas, 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 todas.